¿Cómo ganar más dinero con tu empresa? Bien, a esta pregunta es importante que nos la hagamos cada día. Voy a darte unas estrategias, unas claves rápidas que te hagan reflexionar para ver cómo debes aplicarlo tú en tu negocio. La primera sería el tener claro que si tú puedes aumentar realmente el precio medio de venta, esto te va a ayudar a poder facturar más. Pero claro, el precio medio, como muy bien sabes, depende de muchos factores y al final es el mercado el que manda. Pero bien, puede ser una estrategia. Igual hay una serie de productos a los que tú vendes o servicios a los que tú estás prestando que pueden ser menos sensibles a una subida de precio. La otra estrategia, otra clave sería, la segunda, el hecho de poder vender más productos a estos mismos clientes que ya les tienes confianza y que ellos se tienen confianza a ti. Con lo cual, normalmente es más fácil el poder crear estrategias y vender más referencias, más productos o más servicios a esta misma cartera de clientes con la que estás trabajando. Una tercera clave y estrategia sería el hacer clientes nuevos. Con lo cual, al tener clientes nuevos, podrías facturar más y ampliar tu cartera, dijéramos, pues de clientes. Lo que pasa es que ciertamente el coste de hacer clientes nuevos es muy importante y esto tienes que tenerlo presente. Y otra manera también de poder ganar más dinero en tu empresa es reduciendo los costes. ¿Qué costes? Bien, pues una parte de los costes pueden ser, por ejemplo, los costes de producción en el sentido de negociar con los proveedores bajadas de precio en materia prima o también pueden ser costes de estructura tipo costes de alquiler, quizá en algunos casos de primas, de sueldos, de luz, agua, teléfono, gasoil, negociando con los proveedores, negociando con los trabajadores para intentar que los costes sean más bajos. Lógicamente, si los costes son más bajos, los márgenes son mayores y el beneficio no es mayor, con lo cual podrías ganar más dinero. O sea que una buena reducción, tanto de los costes variables como de los costes fijos, también te podría ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que estas cuatro claves te ayuden a reflexionar, lo pienses y veas cómo puedes aplicarlo en tu negocio para poder ganar más dinero con tu empresa. Si te ha gustado, te agradeceré, pues, si cliques el like y que te suscribas a mi canal YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias.